Cada día tenemos que entrenar duro, esforzándonos, que eso yo creo que va a ser la parte fundamental. ¿En qué porcentaje está la pretemporada ya culminando y para el arranque del campeonato, Pedrito? Bien, bien, de la mejor manera. El equipo está bien, nos sentimos bien física y mentalmente. Ya te digo, a la larga obviamente no queríamos que se retrase el torneo, pero bueno, si es así, pues a nosotros nos sirve porque de una u otra manera nosotros nos vamos a seguir preparando para ser y querer lo que nosotros hemos anhelado este año. Ser campeones, estar bien en todos los frentes, Copa Libertadores y torneo nacional, para eso nos estamos preparando de la mejor manera. Dos partidos, una copa, eso da la tranquilidad de que se mantiene el nivel que el equipo terminó mostrando en la temporada. Sí, pero más allá de todo eso, yo pienso que para nosotros el vivir día a día es importante, entrenar, luchar a diario, que eso va a ser fundamental. Lo que pasó en los últimos dos partidos de la Copa, eso nos sirve para... Lo más importante es iniciar bien el torneo nacional de la mejor manera ante un gran rival como lo es el nacional, empezar con pie derecho, ¿no? Gracias. Usted ha mencionado la palabra luchar. Siendo así, ¿va a luchar por volver y retomar esa titularidad que en su momento, por una consideración del técnico, pues ya fue dándole solo un minuto? Sí, definitivamente, por eso estoy acá. Huancamilca, la H grande de la información.